¡Oye Paul Magia! ¡Lúzate, lúzate, lúzate! ¡Y que sigue en el campo! ¡El rey chedero! ¡Antonio Ayala! ¡Con los amantes del folclor! ¡Muévanse! 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 ¿Dónde están los chederos? ¿Dónde están? Mañana por la mañana ¿Por dónde estaré? Lejos, muy bliquitos, vi tu mal amor Ahí comprenderás en la vuelta que te hago yo Y tú sin yo darás algo que no me amé Te desprecio que no me dices nunca olvidaré Siempre llevaré en mi corazón Cuando quiera volver muy tarde será Mi corazoncito ya terminará su amor Ya me voy chiquita Lejos, muy lejos Para no verte más ¿Sí o no? ¡Aún me guía! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Antonio! ¡Por los caminos del Perú! ¡Mujeres, hay de sobra! En la cantina de la esquina Con mis amigos estoy tomando En la cantina de la esquina Con mis amigos estoy tomando Una cerveza, otra cerveza Para olvidar todas mis penas Una cerveza, otra cerveza Para olvidar todas mis penas Voy cada amigo de esa mujer Y yo lo amaba nunca en mi amor Voy cada amigo de esa mujer Y yo lo amaba nunca en mi amor Solo jugamos a tus sentimientos Puras mentiras y cuansidades Mi mentirosa me ha sido Tarde o temprano la pagarás Por jugadora te dejaré Por traicionera te olvidaré Porque tu amor ya no me importa Puedes invirtirte con quien quieras Tu jugadora te dejaré Por traicionera te olvidaré Porque tu amor ya no me importa Puedes invirtirte con quien quieras Miren como no me importa Miren como el mejor amor ya no me importa Miren como el mejor amor ya no me importa Como el mejor amor ya no me importa ¡Claro! ¡Es el rey que lleva un puestante! Pues hombre Es el pasito, es el pasito, es el pasito Suavecito, suavecito Muévete, muévete, muévete ¡Así! Una vueltecita el vacenario El mamel ganejo por Guaduco Pinto Raúl Puyo Nadie le va a pegar como a mí Solo para mí Para mi gente bonita de Cigua Ambas Payasca Antonio Raimondi Asunción Checa Bolondesi ¿Y dónde están los maridos? Fuertecita, 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 fuertecita Jujuy Muévete, muévete, muévete Güete, muévete Huéjte, muévete Muévete Gracias.